En su ascenso en el partido nazi, Martin Bormann se convirtió gradualmente en la sombra de Adolf Hitler. Llegó a ser su súbdito de mayor confianza. De hecho, estuvo con él en el banker en los últimos días. El resto de los jerarcas nazis lo detestaban, pero para hablar con Adolf Hitler había que pasar por Martin Bormann. Existe el mito que dice que Martin Bormann escapó en 1945 hacia Sudamérica. Hay testigos en Argentina, en Chile y en Paraguay que dicen haberlo visto. Sin embargo, en 1972, en una obra en construcción en la vieja estación del Lerter Bahnhof en Berlín, encontraron el cuerpo de Martin Bormann. ¿Esto pone fin al mito del escape de Bormann? ¿O acaso lo alimenta aún más? Hay quienes afirman que el cuerpo de Bormann fue exhumado en Sudamérica y llevado a Berlín y plantado en la obra en construcción. En realidad Martin Bormann es uno de los tantos jerarcas que se simula su muerte. Si matamos a los jerarcas en 1945, matamos el nazismo, punto final, no hay nada más que hablar. Así que fue una treta más, una de las tantas, para ponerle el punto final para que no se pueda hablar de lo que pasó después con esta gente. Y no solo con esta gente, sino con los negocios que se hacían, estos capitales alemanes, estos capitales nazis, estos referentes, con principalmente los norteamericanos. Martin Bormann aprende el oficio del matón cuando se une como voluntario a los Freikorts luego de la Primera Guerra Mundial. Este grupo se había creado para proteger las granjas de los saqueos y su principal enemigo eran los comunistas. En 1924 Martin Bormann es acusado de ser cómplice de homicidio. Con algunos compañeros de los Freikorts llevaron a un presunto traidor a un descampado, le dieron una golpiza y lo degollaron. Martin Bormann fue condenado a un año de prisión. En 1927 Martin Bormann se suma al partido nazi y se desempeña en algunos roles menores. Dos años después se casa con Garda Busch, que era la hija de un importante oficial nazi. El padre de Garda Busch tenía relación personal con Hitler, tanto que Adolf Hitler es padrino en la boda. En 1933 Martin Bormann pasa a ser jefe de personal de Rudolf Hess y en esa tarea gana visibilidad dentro del partido. En 1935 Bormann tuvo la oportunidad de lucirse ante el Führer cuando fue puesto al mando de la remodelación de su casa de veraneo. Bormann decidió que iba a entregar la casa antes de tiempo y para eso amenazó desde el primero al último de los trabajadores hasta entregar la casa en tiempo récord. Pero Hitler no estaba conforme. Él quería que la montaña estuviera sola para él. Bormann salió a comprar barato los terrenos de los alrededores. Quienes se opusieron, sus tierras fueron confiscadas y los dueños enviados a campos de concentración. Hitler seguía sin estar conforme. Decía que no había suficiente sombra en su lugar de descanso. Bormann hizo plantar un enorme árbol en medio de una lluvia torrencial. Hitler entendió que Martin Bormann era alguien que hacía que las cosas se hicieran. Rudolf Hess es considerado un traidor cuando en 1941 se escapa a Escocia a negociar la paz con los aliados. Bormann se distancia de su jefe persiguiendo a todo posible traidor y hasta hostigando a la mujer de Hess que había quedado en Alemania. Hitler valora la agresividad de Bormann, confía y decide ascenderlo. A partir de ahora, todo el que quiera hablar con el Führer deberá pasar por Bormann. En 1943, con creciente oposición interna, Hitler necesitaba más que nunca de la fidelidad de Bormann y lo nombra secretario personal. En 1944 intentan asesinar a Hitler haciendo estallar una bomba. Bormann desata una cacería que termina con la ejecución de 200 personas. Luego de eso, envía a 20.000 personas a campos de concentración por falta de lealtad hacia el Führer. La realidad es que sacaron provecho al intento de asesinato y se sacaron de encima a la mayoría de la oposición que había en Alemania en aquella época. En 1945, con la guerra prácticamente perdida, Bormann se refugia en el bánker junto a Hitler y los principales jerarcas del partido. En su testamento, Adolf Hitler nombra a Bormann ministro del partido y luego Hitler y su mujer se suicidan. Martin Bormann pasa a ser el nazi de rango más alto. El primero de mayo de 1945, Bormann escapó del bánker junto a otras tres personas. El desafío era escapar de los soviéticos. En un puente cercano al río Spree, Bormann recibe una ráfaga de artillería y cae muerto. Esto fue relatado por uno de sus compañeros de fuga, pero luego, cuando volvieron a buscar el cuerpo, no lo encontraron. 27 años más tarde, en 1972, en una obra en construcción en Berlín, encontraron dos cuerpos. Las placas dentales confirmaron que uno de ellos era de Martin Bormann. En 1998, con el avance de la tecnología, se realizó el análisis de ADN y se confirmó que el cuerpo era el de Martin Bormann. Martin Bormann en realidad muere en Paraguay, tiene un cáncer de estómago. Lo había atendido un par de veces en Mengele. Es enterrado en Paraguay, pero en un determinado momento se decide hacer la farsa de hacer aparecer el cadáver en Berlín para demostrar que no había muerto en América, sino que había muerto a fines de abril del 45, principio de mayo del 45 en Berlín. Así que lo que se hace es exhumar la calavera, llevarla a Berlín, enterrarla y hacerla aparecer. Bueno, se lo hizo aparecer con otro esqueleto. Entonces uno de los hijos de Bormann inmediatamente se dio cuenta que no era el esqueleto de su padre, porque su padre había tenido una caída de a caballo cuando era joven y se había quebrado el homóplato y obviamente le quedaba la cicatriz en el hueso que este cadáver no tenía. Y lo otro es que en el análisis de esa calavera hay pequeñas partículas de tierra colorada que en Berlín no hay y que en Paraguay sí hay. Una nota del diario La Nación de junio de 1996 habla del hallazgo del pasaporte falso a nombre de Ricardo Bauer, que es la identidad que habría utilizado Bormann en Argentina. Quien aportó el documento fue una persona de ascendencia alemana que quería que se supiera la verdad sobre la muerte de Martin Bormann. Lo que esibieron, lo que pasó en el periodico era un falso, un falso pasaporte que estuvo para acá. Todo el mito remontó al tipico bebedor de cerveza alemán, que son todos iguales, grandote, panzón, medio pelado, de mediana edad. Y es por eso que lo vieron de todos lados. Yo tengo una entrevista con su hija el día que se casa a un periodista del Corriere de la Sera, de Italia el mayor periódico, entrevista y pregunta en mérito a su padre. Y dice, mira, mi hermano era sacerdote, fue sacerdote misionero en Congo. Mi hermano me contó, yo creo que tengo que que diga la verdad, si no como hermano, como cura. No puedo creer que no sea verdad. Dice que mi padre murió. Murió, pero su jefe se escapó. Así, plano, plano. Y dice que los servicios secretos alemanes prepararon todo y todo estaba listo. Tenían que embarcar a su padre, pero al final no había lugar y lo declararon. Y él intentó escapar y se murió por un poquito. Fine. Si hay que creer a uno de los siete o ocho hijos de Bormann, no sé decirte, pero ella hizo esta declaración, está escrita, bastante larga, puede ser media página, tranquilo, y le repite que el hermano supo eso. Yo conocí a una amiga personal de Bormann en Argentina, que tenía una foto de Bormann en Buenos Aires. Obviamente con ciertos rasgos diferentes. Tenía entretejido de pelo, usaba bigotes, lentes. Si uno lo ve a simple vista no parece Martín Bormann, pero no resiste la pericia criminalística de foto. Tenía su particular cicatriz al costado de un ojo, que esa nunca se la pudo quitar con cirugía estética. También conocí al comisario Coloto, que era un jefe de la guardia personal de Perón, que atestigua haber visto a Martín Bormann, de haberlo recibido en más de una oportunidad cuando se reunía con Perón, no en la Casa de Gobierno, sino en una casa que tenía en el barrio Belgrano. Este, donde prácticamente la única custodia era el comisario Coloto. Patrick Bernside escribió un libro que tituló El escape de Hitler, donde se menciona la casa de Perón y Evita en el barrio Belgrano. El autor cita a Alicia Duhovne, que es la biógrafa de Eva Perón, y ella comenta que Eva concedió una entrevista a la revista Radiolandia. Y dice que ella confesó con delicioso candor que poseía una gran casa, una casa verdadera en la calle Teodoro García, en el barrio Belgrano, de los lindos palacetes en estilo inglés. Fue Ludwig Freude, un empresario alemán, quien le obsequió la casa a Eva Perón. Alicia Duhovne se pregunta por qué un hombre de negocios se sentía en la obligación de halagarla de aquella manera, y luego deduce que era solo porque la consideraba la mujer de Perón. Más adelante, agregó que queda por descubrir por qué el millonario alemán quiso halagar a Perón por medio de aquel regalo hecho a su mujer. Ludwig Freude fue una persona muy vinculada al movimiento de capitales nazis en el país. Y su hijo, Rodolfo Freude, o Rudi Freude, Perón lo nombró secretario personal. Y fue la cabeza de los servicios de inteligencia en el país en sus años de gestación. Si liberamos esta posibilidad de que hayan escapado, no solo que hayan escapado, sino que la huida haya sido en el marco de un acuerdo con su enemigo de la guerra, que eran los norteamericanos, empiezan a aparecer cuestiones que no deberían aparecer y ser visibles, como es la trama de negocios posguerra. El problema moral, que es increíble, es que Hitler no quiso usarla. No quiso usarla por problemas no morales, sino que si yo te lanzo a Londres, a París y hasta New York una bomba de esta, que no tenían 20 bombas atómicas, si la lanzo una vez, esta marra es en Alemania con aviones. Así que digo, y esto probablemente era el truque que hicieron. Porque existió un general americano que de voludo entró en Noruega a mediados de mayo y encontró un grande campo de aviación con aviones aptos para bombardear Estados Unidos y 20 bombas atómicas. De ahí salieron afuera en Estados Unidos. E improvvisamente en Estados Unidos empezaron a bombardear el desierto de Arizona y después lo enviaron con varios barcos y aviones hasta Japón y después lo probaron sin mucha morale a exterminar a los japoneses. Esta es la historia que se deduce. O sea, que todo lo que pasó, que importaran en Estados Unidos entre 200 y 300 mil nazis certificados, que no persiguieron a ninguno en el mundo, que hicieron un tratto que Alemania tendría independencia y que somos aliados en contra del comunismo total. Pero a la base de esto tiene que haber algo que valía la pena. Y la única cosa que se justifica, como decía Richter, es la bomba atómica, llamámosla así, con perspectiva de termo nuclear. Punto final para la historia del nazi Martin Bormann es el título de una nota del diario Clarín del 5 de mayo de 1998. La nota habla del análisis de ADN que hicieron de los huesos encontrados en 1972 y fueron comparados a muestras de sangre aportadas por la nieta de una tía de Martin Bormann. Científicos de la Universidad de Munich confirmaron que los huesos encontrados pertenecieron a Bormann. También dijeron que Bormann se suicidó ingiriendo veneno. Eso es extraño. ¿No había dicho el compañero de fuga de Bormann que había sido alcanzado por una ráfaga de artillería y que esa había sido la causa de su muerte? Lo que sí coincide con lo que había relatado su compañero de fuga es el lugar donde encontraron el cuerpo, en un lugar cercano a un puente que cruza el río Esprit. Si el cuerpo fue plantado, al menos lo plantaron en el lugar correcto. Personalmente, no tengo una conclusión cerrada sobre el escape de Bormann. Lo que más me cuesta creer es que se hayan tomado el trabajo, 27 años más tarde, de llevar el cuerpo hasta Alemania para plantarlo. Por otra parte, tampoco lo descarto. Farsas más grandes se han llevado a cabo en el mundo para proteger negocios. Lo que es interesante es poder hablar con personas que han dedicado su vida a cuestionar la historia y a investigar, obteniendo información de diarios, de testigos y de documentos desclasificados que a veces, por alguna distracción, aportan algún dato útil que suma una nueva pieza al rompecabezas que intentan armar, para que algún día, quizá en mucho tiempo, podamos conocer la verdadera historia. ¡Gracias!